El atletismo cada vez más se extiende en Barranca Bermeja, convirtiéndose en un deporte de gran nivel en la ciudad. Este 2024 los corredores se preparan para los diferentes eventos en esta disciplina que se espera realizar en el Puerto Petrolero. Este año es un año de crecimiento y de mayor organización en el club. Estamos haciendo una apertura para que haya un personal más calificado y preparado para afrontar todo lo que viene con el atletismo. Uno, la media maratón del sol el 18 de agosto, está toda Barranca Bermeja invitada, queremos hacer la mejor carrera del nororiente colombiano. Además de eso, para el 26 de abril también estamos plantándole al gobierno local una carrera de un cuarto de maratón que sería importante para motivar a todos los jóvenes de Barranca Bermeja. Las personas que quieren practicar este deporte ya no tienen excusa. En Barranca Bermeja existen varios clubes y entrenadores para que los barranqueños empiecen desde cero en esta disciplina. En ese momento hay muchos grupos de trabajo con el atletismo, entrenamiento. En el estadio, por ejemplo, está Bibi Fitness, Eco Runners, Mario Arteaga, está el profesor Chávez, está el entrenador Alejandro Cazañas y hay otros clubes. Es decir, nos agrada mucho que esté creciendo el atletismo en nuestra ciudad. No importa en cuál club, lo importante es que hagamos deporte y que nos movamos y que sobre todo el atletismo es el deporte base para todo. Si usted quiere empezar a practicar este deporte y aún no sabe cómo, acérquese a los clubes que día a día trabajan para que los barranqueños tengan un excelente nivel físico y competitivo. La invitación es a que si quieren practicar atletismo se acerquen al Club Corredera de Barranca Bermeja. Nosotros hacemos todo un proceso desde ceros hasta lo más avanzado para que puedan hacer un entrenamiento sin lesiones y adecuado. O si no, pueden hacerlo en cualquier otro club o grupo. Lo importante es que lo hagan con un entrenador que tenga la posibilidad de guiarlos bien. Y recuerden que hacer ejercicio en este momento y estar en movimiento permanente evita que de aquí a mañana tengamos enfermedades. El deporte juega un papel fundamental en la salud y movilidad de los seres humanos. De ahí su importancia de practicar y ser guiados por profesionales.